Vamos ahora al tema que tiene que ver con el camino alternativo que une el barrio General Mosconi con kilómetro 5, es el camino costero, que las marejadas dejaron fuera de servicio, inactivo, debido a que hay que hacer reparaciones porque el camino tenía serio peligro de derrumbe. Hablamos con el secretario de Gobierno, Ricardo Gaitán. Un camino que vialmente descomprimea mucho la Ruta 3. En este momento están finalizando el proyecto ejecutivo de obra, se están avalando los costos y demás. La idea es poder, por ahí va a haber que esperar un tiempo más, pero ya ser una obra definitiva, no un paliativo, porque los regímenes de mareas han cambiado y demás. Así que ya se buscó la alternativa y se va a empezar a trabajar en el proyecto ejecutivo para ya definitivamente terminar con esas problemáticas. Se esperó demasiado, porque el primero eran 3 meses y siguió, el camino sigue cortado. A ver, hay proyectos ejecutivos más cuando trabajás con mareas, con regímenes de marea y demás, que llevan su tiempo, su análisis y demás. Así que por ahí es tedioso, sí, pero se está trabajando. Ya está la parte de la plata presupuestada. Y bueno, el área técnica está terminando de desarrollar el proyecto. ¿Es un trabajo de contención que tienen que hacer con el mar allí? Hay que hacer un sistema de contención muy grande, porque el mar ahí pega muy fuerte y en las últimas mareas, 5 metros y pico, realmente generó un daño que tomaron las decisiones de clausularlo por una cuestión de riesgo. Está socavado abajo el camino. Así que bueno, las áreas correspondientes están trabajando en ese tema. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene provincia ahí también en esa obra? En realidad es, la provincia tiene sobre la costa, pero tenemos también la obra paralizada frente al hospital Alvear, un poquito más allá, que también en el muro de contención. En este momento la empresa está pasando los temas judiciales y demás. Años parada de esa obra. Y sí, esa obra debe de hacer dos, tres años fácilmente que está parada. Hemos hecho los requerimientos necesarios y demás, pero bueno, lamentablemente no escapan nuestras posibilidades.